Acercarse al continente africano desde la mirada de testimonios reales que explican su propia historia de superación. Es el objetivo de esta muestra organizada por la Fundación África Digna en colaboración con la Agencia Catalana de Cooperación y Desarrollo. Nos venden que África vives con una cierta sensación de peligro. Yo te diría lo contrario. Te diría que seguramente en África te descubres. Ellos y ellas han plantado cara las necesidades y deficiencias a que tiene que enfrentarse la población africana. Cruces como los altos índices de mortalidad infantil. Y es que hoy 15.000 niños morirán en África subsahariana por causas evitables. Una desgracia que Moisés sufrió en su propia piel. Su mujer estaba esperando un hijo. Tuvo la suerte, entre comillas, de que le hicieron una ecografía. Pero esta ecografía no detectó unos problemas que luego se produjeron en el momento del parto. Su hijo falleció y él dijo que esto no tiene que pasarnos. Vino aquí, hizo un curso en la clínica Corachani en el hospital de Saint-Jean de Déu. Y ahora tiene un dispensario magnífico en Coro 8. Otra cruz del continente africano son las deficiencias del sistema educativo que afectan de manera especial a las niñas, ya que la mitad nunca llegará a graduarse en educación primaria. Por eso proyectos como la construcción de un dormitorio o un comedor escolares despiertan la esperanza en el continente menos desarrollado del mundo. La muestra itinerante se podrá ver en el Palau Robert hasta el próximo 29 de septiembre.